Tocen los ríos, sangre de tu amor Y después de las canciones, en la boca del sol Allá en todo te llamas o las medias del ascolado Tanto en pena o distancias en tu cuerpo se metió Pensando en todo el mundo después de tu venta Y si vos no vas a contar, tú no vas a contar nada Desde el pecho, al sol y a dos, el tiempo se margó Fogar dentro de la tierra, siempre cruzó La he buscado y ha perdado, pero ya no está volvido En el próximo día, a dos, mi alma se llevó Bien, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días A ustedes, amables de hoy, se están pidiendo por ahí los temas y de los días Ese, el saludo Dicen por allá para el chai